Voz de la Patria Grande Si hablamos de material que Occidente le ha enviado a Ucrania son los Himars, que han permitido esta acción, que es derribar y destruir a un sistema ruso de misiles, esto que recién decía Andrés, que fue destruido en dirección a Zaporizia utilizando justamente los Himars, luego de un aviso de los operadores del tercer regimiento separado para fines especiales, como podemos apreciar, destruyen un sistema ruso de misiles tierra-aire. Bueno, atención con este video. Esto se supone que es un campamento de instrucción ucraniano. Bueno, están practicando un lanzagranada enviado por la OTAN. Y lo que dicen algunos instructores es que a veces estos lanzagranadas o lanzacuete, le dicen algunos, se traban y ocurren hechos como el que vamos a observar, la muerte justamente del operador. Bueno, imágenes muy fuertes, las podemos ir pasando ya, pero de esta forma murió decapitado una de las personas que estaba operando este lanzagranada. Puede. Los chicos también no pueden disparar, así mismo. Sí. Y aquí vamos a ver otro video que habla y muestra muerte. En este caso es un dron ucraniano que va a disparar sobre un efectivo ruso que estaba allí intentando pasar desapercibido y es impactado por este dron, como podemos ver en la imagen. Sucedió cerca de Advirka. El dron lo detecta. Apenas un movimiento. Y dispara sobre él, provocándole sí definitivamente la muerte. Voz de la Patria Grande López de la Patria. La Patria. López de la Patria. ñ entrar a la Patria. La Patria. ¡isons. Cuatro más ánimo. Si acabas deать.